Hasta un 80% de pérdidas en sus ventas es lo que han registrado los negocios ubicados en los alrededores del periférico Paseo de la República a la altura de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que durante la semana pasada el paso se obstruyó por elementos de la Policía Michoacán ante los adeudos del Gobierno del Estado. La semana pasada tomaron el miércoles, jueves y viernes estuvieron, se quitaron el viernes por la tarde, pues la verdad sí nos afectó mucho porque no tuvimos gente en esos tres días, la verdad dos, tres mesas por día y pues sí, sí, sí nos afectó mucho, un 80%, 90%, no tuvimos prácticamente nada, o sea, los días fueron muy, muy malos para el restaurante. También pienso que Sam's estuvo igual, o sea, no, de hecho no había nada, nada aquí en todos los negocios que están aquí enfrente, estaba totalmente solo. La afluencia de los comercios fue casi nula, al grado de que decidieron cerrar sus puertas para evitar pérdidas, por lo cual les preocupa se continúe bloqueando la circulación en este tramo de la capital michoacana. De hecho, aquí las ventas han estado muy bajas y a pesar de que estuvieron, bueno, no había tanto acceso vehicular, sí estuvieron un poco más dañadas, un 70, 80%, sí porque nuestro negocio es por vistas, entonces pues si no hay acceso vehicular, pues no nos pueden ver. Asimismo, hicieron un llamado al gobierno del estado de Michoacán para saltar el pago de las prestaciones de los elementos, ya que al afectarlos y generar estos bloqueos, existen daños colaterales como las pérdidas económicas y el tiempo de traslado extra que genera los ciudadanos. Con imágenes de Alberto Castillo, Laura Ábalos, Noti13.